El que utilizó un video manipulado donde el ministro Molina se refiere específicamente a un sector mínimo de trabajadores de la cartera de vivienda que ejecutan acciones impropias y antirevolucionarias contra el gobierno nacional. Sin embargo, este dirigente y opositor acusa de perseguidor, fascista y demás descalificativos contra el ministro ratificado Ricardo Molina. Así que nosotros le decimos al señor ministro Ricardo Molina que esto es una conducta típica del fascismo y que esta denuncia que estamos haciendo el día de hoy la vamos a llevar a las instancias internacionales de derechos humanos y también de organizaciones del trabajo y aquí en Venezuela, que no va a pasar nada en Venezuela, que no va a pasar nada en Venezuela, así que no esperamos ninguna respuesta porque esto es un gobierno fascista. Ante tanta preocupación de este dirigente opositor por los funcionarios públicos, le preguntamos su posición ante los despidos de 4.000 trabajadores que ejecutó el alcalde metropolitano Antonio Ledesma en el año 2009. El hecho que alguien lo haya hecho no justifica ninguna actuación actual, hermano. De verdad, es absurdo. No, y voy, y voy a eso, voy a eso, déjame terminar. Tú me preguntaste, yo contesto. Y ya sabemos cuál fue lo que pasó con el caso que tú mencionas particular de la alcaldía metropolitana. Ahí fue lo que hubo un asalto, un asalto, un golpe de estado al alcalde Antonio Ledesma donde le quitaron todo, hasta los trabajadores. Por su parte, los trabajadores del Ministerio de la Vivienda desmintieron la acusación. Cuando el ministro da las declaraciones donde dice que en absoluto le importarán las leyes laborales, hay que ver la parte que viene antes, ¿no? La parte que viene antes es donde el ministro dice que se determina o se identifica una persona que dentro de su cuenta Twitter apoya las acciones fascistas de Capriles y su combo y pone como perfil, la imagen que pone de perfil, es un mensaje que dice, viva el cáncer. Yo quisiera preguntarme a mí mismo y preguntarle al pueblo de Venezuela si estamos de acuerdo con la persecución, con el asesinato, con que vive el cáncer. Eso es fascismo, hermano. Manifiestan que en cualquier ente público pueden trabajar personas que compartan o no con el gobierno bolivariano. Sin embargo, no se pueden permitir que pequeños grupos se presten a las actividades de sabotaje y provocación dentro de las instituciones del Estado. Y es algo lógico, si tú desconoces la institucionalidad, desconoces los poderes públicos y tú trabajas para un ente público, estás desconociendo posiblemente también a la institución. Y a eso fue a lo que se refirió el ministro en ese video que, dicho sea de paso, es publicado de una manera extemporánea. Porque ese video, esa reunión fue hecha el día 16 de abril, cuando estaban en pleno desarrollo todas las actitudes fascistas que estaba desarrollando la oposición venezolana. Aclarado el punto en rueda de prensa, Carlos Vecchio cuestionó el llamado a diálogo que realizó el gobierno nacional, argumentando que el sector oficial mantiene un clima de confrontación entre todos los venezolanos. Cuando se le increpó sobre la actitud de la oposición en los hechos de violencia ocurridos en el sector La Limonera, en Baruta, esto respondió. No, lo de La Limonera, hermano. El gobierno, nuevamente, manipula la información y coloca casos que no tienen nada que ver con ningún acto que tenga relación directa con Enrique Capriles o las convocatorias que nosotros hicimos. Eso llegó un ministro. Entonces, aquí es claro. Allá tú dices, bueno, es que aquella persona, y las que hemos investigado y lo que ha aparecido en prensa, es que esas personas no tenían nada que ver con ningún CDI, con ninguna violencia política. Saque usted sus propias conclusiones. Bien.